hola mis chicas bienvenido una vez más a mi canal mis planquis 67 aún hoy es un videito no va a ser ni muy largo ni muy cortito entre entre medio va a ser un giveaway eso va a ser al final pero quiero decirles lo que lo que tengo puesto hoy lo que estoy usando es la base nueva de de mac de mineralize y este mostrar eso me gusta porque tiene mostrar y ser y lo que me gusta de esta base que es para piel como como reseca de esta es la numeración n 35 no sé si se si se puede apreciar ahí y debería que me está gustando porque tiene spf 15 tiene mostrar y si parezco me tuvieron como estuviera un hot light y eso es lo que me gusta lo que tengo mis labios es and the wet and wild y esta es la numeración 970 eso es lo que tengo mis labios lo que estoy usando de es como un mucho llena healthy skin es como un brown so glow y este y me encanta porque me lo aquí me encantan y solamente mire lo que me costó 37 33 37 y lo que usé de de sombra es de la paleta nueva de se forma no sé si nueva pero que a un especial y y le voy a enseñar esta nueva visita lo sé y me encanta los colores es así y de verdad que chica que tiene unos colores espectaculares que me quedé ahí de mí no sé ni a ver cómo abrir esto mira los colores estos colores están love it y aquí tiene los delineadores tiene purple tiene humo azul turquesa y esta brochita que está aquí pero esta yo no la voy a usar mire que lindo esos colores y de verdad que me que me encanta y de ahí usé todos estos colores que tengo que tengo puestos y i'm loving it yo casi nunca compro sombra de sephora pero esta esta sí me gustó y lo que llevo en mis uñas mi esmalta rojo este es así y este es el ay dios mío no veo la numeración porque casi si llega pero que es un rojo así y esto lo encontré a 250 en clearance en CVS o creo que fue en CVS sí bueno mi chica el videíto de hoy es por toda mi suscrito nueva suscribdora y y la que ha estado conmigo desde el principio que empecé a hacer el video ya si no me equivoco tengo 500 y pico de suscribdora es un rojo para mí a tenerlas a a todas ustedes y y como este año es mi año como yo digo todo me ha ido bien no sé como le dije en el video anterior todo salió bien mi examen gracias a ese padre celestial y y como no agradecer a a todos ustedes que me ha apoyado todo esto todos estos meses porque yo no tengo ningún año haciendo videos pero que estoy bien agradecida por por las que han estado conmigo por las que se han ido también por las que me ponen dedito para abajo yo las quiero todita soy así soy simple yo no me enojo si me ponen dedito abajo esa soy yo pero quiero a agradecerles a todos ustedes por estar conmigo y como el viernes que viene no es que lo quiera anunciar que es mi cumpleaños pero en mayo 3 es mi cumpleaños y eso fue un el año pasado un año no tan bueno para mí porque ese fue el mismo día que me que me dio la noticia de de lo que padecía del cáncer que padecía y para mí esto es como haber nacido de nuevo una nueva oportunidad en mi vida y como no celebrarlo con todos ustedes por mi por mi suscribora que son 503 o 4 gracias chicas por estar ahí siempre conmigo y mi cumpleaños viene que lo voy a celebrar no voy a celebrar una cosa pero estar con mis hijos y con mi esposo es lo más importante con mi familia para mí y para mí ni regalos ni fiestas no es importante para mí lo más importante es que todavía estoy aquí y y papá dios me quiere mucho porque me ha prolongado mi vida un poco más bueno mis chicas quiero decirles gracias y espero que lo que yo vaya a enseñar sea de su agrado que le gusten todo ha sido comprado por por mí no me han regalado nada lo he comprado yo con mucho amor y cariño y cuando y la persona que se gane todo esto a siempre que que use esto que le voy a dar o lo que sea siempre se acuerde de mí que lleva un pedacito de mí que siempre se recuerde de mis planquis pues voy a empezar aquí a otra y esto es lo que voy a esto y otras cosas más que lo que voy a dar mi de regalo de sorteo y espero que 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 la que se lo gane lo disfrute y cuando la use se acuerde de mí y esta es no es una tenaza yo creo que es un no sé cómo se llama se llama es de la marca Bella Beauty es como no sé si se acuerdan cuando yo me hago es la larguita oh mírala ahí quería explicarles mira esta y es un azul que me fascina y esta viene con el guante y yo espero que un curling así se llama así se llama pero no es la regla es la que son larguitas y esta es buena para el pelo fino es buena porque yo la tengo esta fue la una de las primeras que yo compré tengo dos o tres pero esta es una de las que a mí de verdad a mí me encanta y dije ¿por qué no se la voy a regalar a una de mis chicas? y espero que la disfrute viene con el guante para que no te queme ahí está la foto y yo espero que le guste el segundo regalo fui a la tienda de Nine West y yo la iba a comprar para mí pero dije ¿tú sabes qué? yo se la voy a regalar a una de las chicas que se la gane porque es un color es de Nine West que va con todo y especial así ve la pones por mi y es la que va así y yo espero la que se lo gane que la disfrute es bastante amplia especialmente para salir de noche en un restaurante o algo y lo que me gusta es el color y es de Nine West de verdad que yo espero la que se gane todo esto lo disfrute con mucho amor y cariño y por último no la he abierto es nuevecita pueden ver a este que voy a ver si la voy a abrir no la voy a tocar pero para que ustedes vean esta es de la colección de NYX y de verdad que me encanta se llama Be Free esta es una de las últimas que salió y es una paleta yo la voy a para que ustedes vean ahí están todos los colores pero quiero que ustedes la vean y es nuevecita nuevecita y cuando yo la vi dije este es uno de los regalos para una de mis chicas es así esta paleta tiene unos colores pero wow miren y tiene tiene otra parte aquí que no se lo que es oh tiene los tiene como lipsticks estos son ya lipsticks y tiene blushes colores y todo ahí aquí te dice New York esta es la S125 y es una de las últimas que salieron no fue a caballita de llegar pero no tiene ni ni una semana que llego a la tienda y la compre en Ulta la compre aquí también yo espero que de verdad la que se gane todo esto a le guste le encante y le voy a decir la regla de para que se gane este giveaway es una por persona por favor chicas si yo veo que la persona pone dos veces comentario la voy a eliminar porque la otra vez tuve un problema que le guste mi mi facebook ustedes saben que yo tengo mi lente de facebook y espero que vayan a irme visiten me den dedito me den dedito para arriba y que me dejen un comentario bonito para mi cumpleaños como no le quiero dejar saber le estoy diciendo que es mi cumpleaños pero no quiero que para que nadie me regale nada no estoy pidiendo nada lo que quiero compartirlo un día tan especial de mi vida con ustedes y agradeciéndole a todas ustedes que han estado conmigo ahí o se me olvidó decirle a estas pantallas son de de Forever 21 esta que es una de mis favoritas de Forever 21 y no se si te puede apreciar esta de Marsha y esta si ustedes ven se dan de cuenta a mi me fascinan las cruces no se tengo una debilidad por las cruces y aquí estoy con las ven para colorar como decía Celia Cruz son todo esto que ven aquí todo esto son para ustedes con mucho amor y cariño de su servidor aquí mis Blanky 67 y como les dije la regla dedito para arriba si les gustaron este video visitar a mi página y recuerden que suscribirse es gratis y bienvenida a todas esas personas que vienen a mi canal yo espero que les guste Dios me la bendiga me la acompañe las quiero mucho de estas servidoras y gracias por estar conmigo lo vuelvo a repetir porque estoy bien agradecida que todas ustedes todavía me sigan si se han ido una o dos no se cada cual con su cuento como digo yo y espero a verla voy a hacer otro videito mañana pero son cosas que tengo acumuladas para que ustedes las vean que que lo que he comprado cositas así pero este video es simplemente para dejarles saber que este es de mi giveaway y voy a anunciar a la ganadora en mi cumpleaños mayo 3 que es el viernes que viene creo que lo voy a hacer cuando me levante bien tempranito por la mañana o o lo voy a hacer bien tarde por la noche porque ese día mi esposo me quiere a me quiere sacarle y mis hijos son la voy a pasar bien chévere con ellos a mi otra familia están tuitando yo sí pero yo sé que la tengo tuita en mi corazón pero que más importante pasarla con con mis hijos con mi esposo con mi esposo que tanto lo quiero y eso es todo espero que la que se lo gane lo disfrute y y lo gocen esto es todo las quiero mucho y chao chao